¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a lo que para mí es uno de los juegos más esperados, por lo menos para mí, de este año, es Pillar of Eternity, es el nuevo juego de Ossidian y es uno de los grandes triunfadores de la primera oleada de juegos de Kickstarter. Esto se inició en su momento, como recordaréis, con Team Shaffer, con la idea de rescatar el género de la aventura, con una nueva aventura gráfica. Cosechó un éxito que nadie esperaba, pidiendo 400.000 dólares consiguieron millones y eso motivó que otros estudios, otros veteranos, nombres clásicos del videojuego, vieran que eso era un camino viable para iniciar proyectos que hoy en día la industria, las compañías más grandes, no se atreven a lanzar. A lanzar, por el hecho de que lo vean desfasado, porque no tengan el suficiente número de usuarios, por lo que sea, son tipos de juegos, aventuras gráficas, horror tradicional. Son, bueno, juegos que están encontrando bastante aceptación en Kickstarter y en crowdfunding. Ossidian tenía un problema importante, que era que había, tenía un proyecto, se dice, para Microsoft, para lo que sería para la Xbox One y se lo cancelaron. Se lo cancelaron y estuvieron, dejó esos de juegos de estudio muy, muy tocados. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Entre cerrar el estudio o intentar hacer un, hacer un Kickstarter. Apostaron por esta vía. Apostaron por hacer un juego en la línea de los títulos de Infinity Engine. Como sabéis, Bardos Gate, Edwin Dale, Planescape Torment. Juegos con vista aérea, con gestión por grupos, con una filosofía de diseño, una estructura muy libre, con muy narrativos, con mucho, mucho diálogo, mucho texto, muchas opciones. Alternativas dependiendo del tipo de personaje que tengas, alternativas de diálogo, alternativas de acción. Es una filosofía de juego que no está hoy en día muy en boca. Incluso juegos de rol, de rol tradicionales y que se pueden llamar de rol con todas las letras, como por ejemplo podría ser Dragon Age. No siguen exactamente esa filosofía, tienen otra manera de entenderlo, una manera más propia de lo que sería Bioware actual. Y esto lo que pretende es recuperar el hilo de esos juegos clásicos de Black Isles, de Bioware, la Bioware original. Y bueno, ofrecernos ese tipo de juego que ya hoy en día se hace menos, ahora un poco más gracias entre otras cosas aquí de Starter que hemos tenido juegos bastante interesantes como Westland 2 o por ejemplo Shadowrun. Así que sin más dilación, que no estoy aquí mirando solo la pantalla de inicio, lo que vamos a hacer es daros un paseo por lo que es la creación de personajes. Que como sabéis todos los veteranos, la creación de personajes es algo importantísimo en esta clase de juegos y con la que nos podemos tirar horas y horas con ella. Porque son unas diversiones, que clase voy a hacer, que características va a tener, como quiero que sea mi personaje. Lo que decidamos en esa creación de personajes tendrá mucho peso tanto en la narrativa como en los sistemas de combate. A partir de lo que sería crear nuestro personaje inicial luego se nos incorporarán otros personajes o incluso podremos crear unos nuevos. No tendrán una historia, no tendrán un background, pero podremos crear un grupo a nuestra medida, eso dependerá, generalmente estos juegos se suelen jugar bastante, se puede jugar una campaña para ver la historia. Y luego la gente lo que hace es ponerse un poco más difícil o incluso ponerse mods y jugar con un grupo personalizado porque ya una vez que conoce la historia ya no le hace falta tener personajes predefinidos. Os voy a, vamos a empezar una nueva partida. Bueno, lo primero, esto le gustará mucho a los aficionados de rol, tenemos cuatro opciones de dificultad. Pero la verdad es que es mucho más complejo que eso, no solamente son las cuatro opciones. Esta baja, esta media, lo podéis leer, el juego como guay está traducido al castellano, con diálogo en inglés. Así que lo podéis entender perfectamente. Yo la campaña, yo la estoy jugando en media, la que estoy haciendo para análisis. Y la estoy contando bastante bien de dificultad. Tiene algunos puntos, algunos picos interesantes, algunos encuentros bastante complicados, pero no se hace frustrante. Y bueno, tal y como está el estilo de combate del juego, está bastante bien, está bastante bien. Y seguramente los veteranos creáis aquí, alta, directamente. Que, bueno, por lo que he visto, es un reto, es un reto. Hay algunos encuentros en particular que hay que dominar bastante bien todas las opciones del juego. Ver bien los tipos de defensa, las contramedidas que puede hacer contra cierto tipo de enemigos. En fin, que yo creo que para los veteranos del Infinity Giant, yo creo que alta, como punto de partida inicial, les puede ir bien. Aunque posiblemente tendrán algún encuentro bastante duro, que tendrán que existir una y otra vez. Ya os digo que en media, la dificultad la considero alta. Bastante, por ejemplo, más alta que quizás Dragon Age, por ejemplo, el último, Inquisition. Yo creo que sí, yo creo que media, para una gran mayoría de jugadores, será la opción adecuada. Y luego tenemos la opción máxima, que se llama Camino de los Malditos, que como podéis imaginar, pues no es un paseo. Los enemigos salen con bonificación adicional, y hay muchos más enemigos en combate. Así que es una opción ya para expertos, no creo que muchos la elijan de partida. Esto es el modo experto. El modo experto se puede elegir con cualquier modo de dificultad, incluso con baja. Lo que hace el modo experto realmente no es tanto cambiar el nivel de dificultad, sino como quitarle todas las herramientas que te pueden ayudar en combate y que no son naturales. Por ejemplo, si usamos un combate de hechizo de área, ese hechizo de área va a afectar tanto a nuestros aliados como a los enemigos. En el modo normal tienes un círculo de señalar exactamente a quién va a golpear ese golpe. En cambio, si activamos el modo experto o si lo quitamos por opción propia en el menú de opciones que luego os enseñaré, no saldrá. Entonces tenemos que irnos un poco a apuntar más o menos donde creamos que va a ir bien y confiar en que no impactemos a alguno de nuestros aliados. Hay más opciones, hay bastantes más opciones que te quita toda la ayuda de interfaz y algunas cositas más que te elimina. Es una opción que podemos elegir en cualquier modo de dificultad o incluso luego podemos quitarla una a una en el menú y quedarnos con lo que interesa. Y por último está la prueba de hierro. La prueba de hierro es lo que sería el Iron Mod de toda la vida. Simplemente todo lo que muera de tu grupo se muere para siempre, no se vuelve a levantar. Y si mueres, pues mueres. Has muerto y no tienes ninguna partida guardada y tienes que empezar desde el principio. Como os podéis imaginar, en un juego de muchísimas horas como es este, es una experiencia tensa. Estar a lo mejor 30 o 40 horas fácilmente jugando y que te encuentres en un grupo particularmente difícil y ver cómo estás a punto de perder tu partida. Y empezar desde el principio por un encuentro mal planificado o un encuentro que te sea muy difícil. Así que bueno, algunos seguramente intentarán de partida iniciarlo en prueba de hierro. Porque en el mundo de raro la gente muy capaz y muy dedicada al género que le gusta hacer este tipo de retos generalmente no es una opción que la coja cualquiera por lo menos en primera partida. Voy a elegir media y vamos a introducirnos en el mundo de Pillars of the Eternity. Solo os voy a enseñar lo que sería el comienzo del juego y no todo porque os voy a ahorrar una parte narrativa para que no os pillen demasiado para que lo que irá bien pueda verlo sin miedo de pillar demasiado de stripper. Realmente tampoco os voy a enseñar demasiado porque solo podemos enseñar lo que es la parte inicial del juego hasta llegar a cierto punto. Y bueno, esto si habéis jugado a Varduk Gate yo creo que estaréis conmigo en que esto os hará derramar una pequeña lagrimita en los ojos. Como podéis ver el juego sigue en una estructura, sigue un estilo muy parecido a Varduk Gate en muchos detalles. Esta manera de introducir un acto con una narrativa y con una imagen estática un poco ilustrándonos que está pasando porque estés ahí. Y bueno, esto es un golpe de nostalgia importante, así que vamos a completarlo. Y vamos a pasar a lo que es el sistema de creación de personaje. Para que veáis un poco las clases, las razas y en definitiva un poco para que empezáis a poder ver un poco como podéis planificar vuestro personaje principal. O cualquier otro personaje que ya os digo que en cualquier posada podéis contratar mercenarios por una cantidad y esos mercenarios también los podéis crear vosotros. Podéis crear un grupo a vuestra medida. Bueno, la narración básica hombre-mujer, no hay ninguna... te da diferentes contextos, además no se limita... El juego está... todo lo que es el... la tradición, el lore, está muy 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 trabajado. Hay una gran cantidad de libros, hay una gran cantidad de conversaciones, una gran cantidad de historias, una gran cantidad de trasfondo... Está todo... hay incluso libros que van sobre la fonética, los diferentes dialectos... Está todo al nivel que se espera de un estudio especialista en crear esta clase de juegos y que además... Ha trabajado con lo que ha sido un desarrollo orientado a contentar al jugador clásico de rol que espera esto. Espera mundos muy trabajados, mundos con mucho trasfondo... Y... con muchísima información sobre las criaturas, sobre los diferentes pueblos... Sobre sus diferentes culturas, su modo de vida... De verdad que si os gustan ese aspecto de los juegos de rol... Está muy muy bien servido. Por eso os decía que fijaos que cada hombre no se limita a decir... No hay ninguna diferencia entre hombre y mujer, obviamente... Pero te comenta que según las diferentes culturas, las mujeres ocupan ciertos roles... En una ocupan unas funciones más domésticas, educativas... En otras son... Tienen una... digamos una estructura social más elevada... Y bueno, pero siempre dice que hay excepciones en lo que se hace... No te limita... No te limita en cuestión de elegir clase... No tienen ninguna limitación... Puedes elegir la clase y la raza que quieras... Que no hay ningún problema... Vamos a elegir hombre... Bueno, aquí tenemos las razas... Bueno, Pillars of Trinity... Es un juego... En cierta... Medida tradicional... En cierta medida... No es fantasía tópica de magia y de espada... Pero sí lo es... Es fantasía de magia y de espada... Pero con giros propios... Y con aspectos que intentan darle un poco de frescura... No es la... No sé... No es una copia de... De... Avance of the Dragon and Dragons... De Reino Olvidado... Intenta tener su propia personalidad... Pero a la misma vez ser familiar... Es decir, no es un juego... No es un... No es algo muy extraño... Y demasiado... Con razas muy alejadas de lo que esperamos... Sino, por ejemplo... Podéis ver... Que tenemos lo tópico... Tenemos enanos... Tenemos elfos... Y dentro de los enanos... Y dentro de los elfos... Hay... Bastante variedad... De lo que sería... El molde inicial... De los... Por ejemplo... Los enanos en plan... Eh... Debajo de la tierra... Y construyendo... Debajo de la tierra... Y con la minería... No... No... Por ejemplo... Hay una raza de... Hay una raza de... Hay una raza de enanos... Que son enanos boreales... Que están... Que viven en el norte... Que son como una especie... Como de... Como de pueblo... Nómada... De caza... Que viven de... De las ballenas... Y de las focas... Y tienen su cultura... Un poco... A la... A la... De las razas de lo que serían... Las razas de... Del norte... De... De aquí... Así que... Vamos... Que intenta darle un poco... Su propio giro... Y introducir también... Otras... Otros tipos de... De razas... Por ejemplo... Tenemos los lano... Que... Sería... Bueno... Como podéis ver... Este... Esta figura... Con sus orejas... Puntiagudas... Eh... Un poco... Diferente... De lo que sería... Quizás... Un hobbit... O algo por el estilo... Y... Ya os digo... Generalmente... Cuando... Empezar a profundizar un poco... En cada raza... Veréis que... Hay una historia... Bastante... Densa... Y bastante... Propia... Para cada una de ellas... Intenta... Mmm... Jugar con los tópicos... Y ofrecer algo diferente... Para que no... Digamos... Darle un giro... A nuestras... Expectativas... Esta por ejemplo... Es una raza más particular... Más... Particulares... Se llama... Son... Digamos... Que tipo de lo que sería una raza... Generalmente... Siempre suele haber una raza así... Más grande... Más poderosa... Son... Están ligadas... Cerca de... Bueno... Están... Tienen un... Una... Una afinidad muy... Fuerte al mar... Y su... Bueno... Sus tierras suelen estar... Cerca del agua... Suelen ser muy buenos marineros... Y... Como podéis ver... Su pasivo de... De raza... Pues sería el poder... Un poder más 2... Una bonificación... Y estas son... Bueno... Pues estas son las razas que hay... Ahomahoga... Enano... Elfo... Y por último... Divino... Estos son una... Estos son pues... Los divinos son niños de los kit... Los kit es la... Toda... Digamos... Todo el conjunto de la raza civilizada... De... 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 Y otros son... Han sido pendecitos con un aspecto físico... Asociados... A los dioses... De... Elijo... Divino... De hecho lo voy a elegir... Eh... Podre elegir entre diferentes... Bueno... De hecho, puede elegir entre diferentes... es su raza en cada una, por ejemplo si voy a elfo puedo elegir entre elfo de los bosques o elfo pálido, cada uno tiene una historia diferente y bueno pues ciertos tipos de pasivos adicionales a los que ya tiene como elfo, si por ejemplo a Mahoa tienes costero e isleño, como podéis ver lo que os comentaba un poco de esa afinidad con el mar, todo tiene su trasfondo y dependiendo de ese trasfondo también altera un poco lo que sería el pasivo y bueno y el divino por ejemplo si lo elegimos tenemos diferentes tipos de divinos, cada uno tocado por un aspecto divino que le da pues esta presencia tan particular y una serie de bonificaciones por ejemplo obviamente como podéis imaginar el divino del fuego tiene más resistencia a lo que es el daño del fuego, no hace falta pensar mucho para adivinarlo, aquí tenemos el divino de luna que tiene esta cresta tan particular y el divino de la naturaleza, además todos los divinos tienen la particularidad de que no pueden llevar casco porque la forma de sus cabezas no se los permite, vamos a elegir un humano, habitantes del océano por ejemplo, vale y nos ponemos en el tema de las clases, como podéis ver no me voy a detener demasiado porque obviamente cada uno lo aconsejo a los que les guste mucho el tema de crear su personaje a medida y tal que se miren bien cada descripción, que se miren el manual y que lo trabajen bien porque la verdad es que todo lo que es el sistema de combate de atributos y tal es bastante particular y algunas razas y algunas clases no tienen esa no hacen lo que tú te puedes imaginar que hacen, además de que hay algunas clases que son propias, entonces bueno Bárbaro por ejemplo, nada menos si que de todo el mundo se puede hacer una idea de lo que vamos a encontrar, un guerrero de atacar muy de frente con habilidades que le permiten ir rápidamente a un grupo de enemigos y con una fortaleza física y una incapacidad de cuerpo a cuerpo muy buena. El cifrador es una clase muy interesante que es una de las grandes novedades del juego, uno de los aspectos importantes de Pillar of Alternity es el tema de las almas, sin extenderme demasiado, en este mundo al parecer cuando alguien muere su alma no desaparece, no va a un sitio desconocido sino que va a una especie de rueda y aparece posteriormente, esa alma que tenía aparece posteriormente cuando hay un nacimiento y como renace con supuestamente con algo diferente o algo más o algo menos de lo que tenía en su anterior vida, digamos las almas se van reciclando y hay toda una escuela mágica que está relacionada con el tema de las almas, la manipulación de las almas y la observación de las almas. Entonces esto es muy importante en la historia y además nos da esta clase, el cifrador realmente lo que hace, se podría considerar una especie de telepata. Sus habilidades suelen ser de manipulación psíquica o de explosiones iónicas o cosas por ejemplo, habilidades como el hacer rememorar a un enemigo un daño causado, lo que permite doblar ese daño. Tiene habilidades muy curiosas, sobre todo las habilidades psíquicas son muy muy útiles porque nos permiten poner a los enemigos en contra, nos permiten una especie de encantamiento por el cual no solamente perdemos, no solamente no tenemos que preocuparnos de ese enemigo por unos segundos, sino que además todos los enemigos que están a su alrededor se irán a por él, lo que nos crea espacios tácticos bastante interesantes. Yo de hecho ahora mismo en el grupo que tengo la partida más avanzada, tengo dos cifradores en el grupo y la verdad es que son muy muy útiles. Aquí tenemos un luchador, sería nuestro tipo de luchador físico, podemos orientarlo más ofensivo, podemos orientarlo más defensivamente con espada y escudo. Son bastante importantes los luchadores, todo lo que es el elemento físico del juego, intentaré explicarlo un poco más tarde, si no da tiempo, pero hay un sistema, dado por cómo funciona el sistema de encuentro no es tan fácil que los enemigos o que tú puedas ignorar a lo que sería el frente de guerreros o de enemigos cuerpo a cuerpo, no puedes simplemente pasarlo de largo e irte a por ejemplo a por el mago que está detrás o a los arqueros que están detrás. Porque si haces eso, al estar cerca de tu área, cerca de su área, lo que hace, y si pasas de largo, eso le da un ataque libre. Entonces, tú puedes pasar de largo, pero recibirás daño automáticamente por hacerlo. Entonces, a menos que hagas algo para poder librarte de esa influencia. Puedes derribarlo, puedes petrificarlo, hay una serie de elementos que rompen ese, digamos, ese engagement, esa área de influencia. Si lo ignoras, recibes un daño considerable por pasar de largo, así que conviene no mover demasiado los enemigos y no pasar del frente. Tienes que mediar con el frente antes de no poder hacer nada. Es una cosa que está muy hecha a propósito para que las clases de cuerpo a cuerpo tengan más peso en el combate, al contrario de lo que pasaba un poco, por ejemplo, en Marduk Gate. Aquí tenemos un paladín, que bueno, por lo que he visto, por lo que os he visto en la beta, está un poquito... No estábamos muy convencidos todavía de su gran utilidad. Tiene áreas de efecto y tiene un poco la habilidad que se puede esperar de un paladín, pero la gente no estaba muy convencida. Yo en mi grupo todavía no tenía un paladín, así que no os puedo comentar. Pero más o menos os podéis imaginar lo que hace. El guerrero con una serie de áreas, una serie de ayudas para mejorar un poco nuestro grupo. Aquí tenemos el esperador, lo que se llama un ranger normal y corriente. Tampoco he oído muy buenas cosas de él. Generalmente tiene... sí que tengo uno en el grupo, que la verdad es que funciona razonablemente bien, con un arco. Y tiene también un animal que está asociado a él y que le ayude en combate. Ticero típico. Aquí los hechizos funcionan un poco... bueno, ya lo explicaré más adelante si nos da tiempo. Pero vamos, sería un poco parecido... Tenemos un... tenemos un grimorio. En el grimorio hay diferentes hechizos de nivel 1, nivel 2, nivel 3 y podemos usar... De cada nivel podemos usar cada hechizo, lo que queramos, hasta el número de cargas que tengamos. Y luego también pues generalmente tienen un intelecto alto, tienen una tradición alta y pueden usar pergamino y cosas por el estilo. Bueno, esta es una clase bastante interesante. Es el del gramador. Es lo que sería como un bardo. Realmente es un bardo, aunque se llame así. Lo que hace, cuando empieza el combate, empieza lo que sería cantar. Y tenemos... digamos, podemos usar tres tipos de estrofas diferentes. Que se pueden combinar entre sí. Esas estrofas lo que hacen es aumentar nuestras habilidades de grupo. Generalmente pueden servir para aumentar nuestra fortaleza. Aumentar la distancia... digo, la velocidad de recarga para poder disparar flechas con más rapidez. Una serie de bonificaciones. Y además, cuando completamos, por ejemplo, tres estrofas, tenemos una habilidad especial. Por ejemplo, el del gramador en mi grupo, cuando hace tres estrofas, puede hacer cosas como convocar al esqueleto. Y luego va subiendo y puede hacer cosas más potentes. Luego, en nivel 2, si completo cuatro estrofas, lo que hago es, por ejemplo, convocar tres dragones. Bueno, dragones no. Dracos, dragones pequeños. Y la verdad es que es una clase bastante interesante. Lo puedes meter cuerpo a cuerpo. Aunque generalmente no están en primera línea de batalla. Generalmente es más conveniente tenerlos atrás con una flecha o con pistola. En este juego hay pistolas bastante efectivas. Son muy lentas. Pero la verdad es que funcionan bastante bien y hacen mucho daño. Además son muy buenas para combatir enemigos. Combatir magos enemigos. Por último, tenemos Druida. Como puedes imaginar, se puede transformar en diferentes animales. Tiene una serie de poderes. Sobre todo es muy orientado a ese ataque de área. Y la verdad es que en la beta estaba bastante subido de tono. De hecho, tuvieron que nerfearlo unas cuantas veces. Y no sabría decir cómo se ha quedado en el juego final. Pero vamos, yo creo que será tal y como lo ponía en la beta será bastante popular. El monje, que muestro nuestro arquetipo. No es el monje que reza. Es el arquetipo de monje que pega tortazos como panes. Y bueno, lo que hace generalmente sus habilidades dependen del daño que le dan. Cuanto más daño le hagan, cuanto más aliadas tenga. Más uso de sus habilidades puede hacer. El asaltate es un clérigo clásico. Muy orientado a apoyo, a áreas, a sanación. Y ayudado un poco al grupo. Aunque también tiene habilidades ofensivas bastante potentes. Y por último, el proyecto sería lo que sería nuestro asesino. Un personaje con sigilo alto. Y con habilidades que le permiten golpear muy fuerte a objetivos individuales. Así que la verdad es que tenéis muchas opciones para elegir. Y también lo que voy a hacer es elegir cifrador. De hecho da igual porque lo que os voy a enseñar luego va a ser una partida con mi personaje. Que es un cifrador realmente. Así que da igual un poco lo que elegamos. Pero así os enseño. Alguna vez que elijamos clase. Podemos elegir ciertos, si por ejemplo tiene poderes. Como el hechicero, como el sacerdote. Podemos elegir que queremos obtener. Aquí tenemos un poco lo que os he comentado. Por ejemplo el suspiro de traición. Es muy muy bueno. Comunica un secreto inoportuno enemigo que le hace traicionar. Encantándolo durante un periodo de duración de tiempo. Lo que hace es, como podéis imaginar. Empezar a atacar a su aliado. Lo que nos da una herida muy buena. Ataca ocular. También nos permite por ejemplo. Cegar a un enemigo. Que nos da una bonificación en combate. Que nos lo hace un poco más fácil. La onda mental. Que sería como una expresión de energía psíquica. Que hace daño de área. Yo voy a, bueno, da un poco igual. Como he comentado. Pero voy a dejar vínculo tenue y ornamental. Bueno, aquí tenemos los atributos. Nos recomiendan, según las clases que elijamos. Que atributos son los más importantes. Destaca especialmente intelecto. Así que lo ponemos al máximo si queremos. Y recomiendan destreza y poder. Los cifradores además tienen una cosa bastante interesante. Que es que no gastan, no usan maná. De hecho, no hay maná en el juego. No hay, hay una serie de cargas por clase. Y no estamos preocupados del maná. Pero lo que sí que hacen los cifradores. Es acumular concentración. Y la concentración la hacen con los ataques. Tanto a cuerpo a cuerpo a distancia. Para que puedan usar sus poderes. Tienen que atacar al enemigo. Cuanto más ataquen. Más concentración tienen. Y más habilidades psíquicas pueden usar. Así que bueno. Ya os digo. Esto da un poco igual. Aquí tenemos poder. Constitución. Destreza. Ya viendo cuando juegue. Una vez más. No me voy a cansar de comentarlo. Que os leáis bien. Lo que hace cada atributo. Y como afecta al juego. Porque hay una serie. Hay diferentes tipos de defensa. En función de los atributos que tengamos. Hay, por ejemplo. En defensa hay una cosa que se llama desvíos. Hay otra cosa que se llama reflejos. Reflejos. Hay diferentes tipos de defensa. Para diferentes tipos de daño. Así que. Hay que tener todo eso muy en cuenta. Para crear el personaje que queréis. Tenemos percepción. Que contribuye también a la defensa. Mira. Aquí la tenéis por ejemplo. En pillar of eternity existe cuatro defensas. Desviación. Fortaleza. Reflejo y voluntad. Y cada defensa se utiliza para resistir. Frente a categorías distintas de ataque. A través de la tirada de ataque. Ya os digo que. Que los atributos tienen un peso bastante importante. Para. Bueno. Para. Definir el tipo de personaje que queréis ser. Tenemos intelecto. Y tenemos resolución. También tenéis que tener cuidado con los atributos. Porque. La. Según lo que pongáis. De. Altera. Nuestras. Capacidades de diálogo. Si por ejemplo. Tenemos mucho poder. Eh. Podremos. Intimidad. Muchas veces. En un diálogo. Podemos intimidar a nuestro interlocutor. Y. Podemos usar nuestra fuerza. Para conseguir lo que queramos. Sin dar. Vuelta adicionales. Y entre estos. También es muy importante. Tengo. Tengo. En la partida principal. Bastantes diálogos. Que he sacado resultados. Muchos mejores. De lo que hubiera conseguido. Gracias a que. Tenía conocimiento. Bueno. Por ejemplo. Para reducir la cifra. Por la que he pagado. Por ciertas cosas. O para intentar engañar a alguien. Cuanto más intelecto. Más. Más. Posibilidades. Hay. De que. Tengamos. Opciones. Específicas. De diálogo. Que nos den. Ese extra. De ventaja. Vamos a elegir. Consiguiente. Que os. Aquí puedo. Al ser. Al ser. Humano. Puedo elegir. De donde. De donde vengo. Otro. También. De otras razas. Tengueta. Bueno. Pues. La descripción. Que vi. Llegó a ser. La Julia. De la corona. De los mares del sur. Pero ahora. Solo quedan. Restos. De un imperio. Venido a menos. De naciones. Bélicas. Y. Como era cifrador. Pues. Me venía bien. Así que. Elegí esto. Pero. Por ejemplo. Si queréis. Un personaje. Con más. Guerrero. Con. Más. Habilidad. Podemos. Elegir. Otra. Otra. Y. Un trasfondo. Que también. Nos da pasivo. Así que. No es solamente. Elegirlo. Eso. Más adelante. Se nos pondrá. En el diálogo. Se nos. Tendremos. Opciones. De diálogo. Que. Solamente. Estarán abiertas. A ciertos tipos. De trasfondos. Por ejemplo. Aristócrata. Y. Eh. Tiene también. Comerciante. Así que. Vamos a elegir. Aristócrata. Podemos elegir. Bueno. Cambiar un poco. Los rasgos. Los rasgos. El tono de piel. Esto. Será muy familiar. A todos los que tengáis. Experiencia. Bardugate. Yo creo que. Más o menos. Sabéis. De que va. Ya. Aquí tenemos. Otro elemento clásico. De nuestra época. De Infinity Engine. Esto. Estos. Retratos. Tenemos. Tenemos. tenemos 66 opciones y además se pueden crear otras y ponemos fotos, la gente ya esta empezando a crear también retratos propios y voy a tener muchas muchas opciones, solamente con las de defecto también tendré bastante alternativas pero a lo largo de la vida del juego habrá muchas muchas más, este no se va a hacer nada pero... y el timbador. Perfecto. Holaria es crawling with hut dwelling types who'd be happy to stick an axe in here for trespassing, so mind that you don't track mud on their sacred blazing rocks. Amén. 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 Gracias. 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 Yes. Amén. 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 Gracias. 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 Keeping inaios. ¡Bastardos! ¡Bastardos! As you wish. ¡Bastardos! 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 Gracias. 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 Bastards. Of course. You cannot venture forth while in combat. Gracias. 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 Vamos a ver. Vale. Vamos a ver si. Vale. Voy a elegir una anterior y vamos a empezar con este principio. Bueno. Pues rápido. Que veamos unos cuantos combates un poco un grupo un poco más avanzado. ahora, que seguramente el coidos. Entonces yo quiero enseñar-lo. Si mismo lo tengo, pues vas con esto. listo, entonces quedamos sobre punto, de acuerdo, ya sabes la respuesta. ¡Adi-Doo! ¡Va, bueno! Me quito un modo rápido Me subo el nivel Y este es mi bien compañero que me ha encontrado en el camino Aloth, que es un mago Perfecto Ya, vamos Vamos a quedar Vale Encontramos enemigos, separa el tiempo ¿Qué hacemos? Primero Esto para desalentarlo un poco Y aquí Aquí lo que hago Aquí he cometido un error Táctico Que es, el enemigo ha venido a por mí Y yo me he retirado Si habéis visto un pequeño arco Y ese arco es lo que ha hecho Que haya perdido Fijar la cantidad de vitalidad que he perdido Así que no es un gran comienzo Para el juego Voy a intentar A ver si puedo No empezamos por dentro de ahora esto Efectivamente Vale Vamos a ver si Esto va a quitarlo Guardado automático En principio Esto Este primer templo Os aconsejo hacerlo Empezar con Con tres Voy a ver si A ver si es el primer encuentro Conseguimos Completarlo Porque para tener el tercero Tengo que completar Una cosa de historia Y no la quiero enseñar Pero si tengo un poco más de cuidado Yo creo que Es el primer encuentro Puedo Puedo hacerlo Vamos a subir el nivel Tradición Pum 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 Enemigo Sin poniendo Vampiro Completado Y este Tradición Herida en llamas Vale Vamos con cuidado Voy a grabar Aquí Vale Este aquí Un poco más adelante Y ahora Encanto a este Yes He conseguido Encantar A esta araña Y durante unos segundos Estará atacando A sus rivales Mientras voy a Usar todo lo que tengo Para Dañar a mi enemigo Veo esa estabilidad Que me dará Un poco más De Margen En el cuerpo a cuerpo Voy a usar Todo lo que tengo Porque si Si no Conseguido Es el primer encuentro Superado Bueno y luego Sería No sé si podré He perdido un poco De salud Y tengo Resistencia Al máximo Aquí tengo Un par de Skull Voy a ver si lo conseguimos Y ya con esto Si conseguimos esto Ya me puedo retirar Con satisfacción Vamos a ver He perdido bastante De estizo Así que Eso tampoco me da Voy a hacer este Y voy a hacer Este ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Vale ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno Al mismo tiempo Me ha servido para matar A un nuevo enemigo Así que estupendo Uso esto Que me dará un poco De margen Cuerpo a cuerpo He cometido El error De poner A A A Lo En cuerpo a cuerpo Lo que no es muy buena idea Voy a usar Ceguera Si ya Ya lo sé Pero yo creo que Perfecto Ahora Voy a ver Que se va a levantar Y Lo que es La resistencia Se regenera Y estamos listos Para el siguiente combate Pero teniendo en cuenta Que mi salud Ha bajado No se puede recuperar Hasta que no Descansemos Usando Un campamento Y Bueno Pues esto es lo que sería Esto es más o menos Lo que quería enseñaros Quería un poco Lo que es La Esa primera Esa Esta introducción En el juego Un poco Enseñaros Las diferentes clases Los diferentes atributos Un poco Para que empezáis A planificar Si estáis pensando En comprar el juego O ya lo tenéis reservado O sois Backer De De Kickstarter Podéis empezar A hacer un poco La idea De De Que tipo de Personaje Queréis hacer Cómo funciona Un poco El combate Habéis visto Que tiene Muchas Muchas Familias Parecidos Paralelismos Con Bardugate Hecho a propósito Obviamente Pero Al mismo tiempo Es un juego Es un juego propio No solamente No se limita A decir Quiero ser Bardugate No Todo el sistema De combate Atributos Habilidades Hay ciertos tipos De clases Está pensado Para ofrecer Un sabor propio Y Bueno Lo que Aquello que Obsidian Pensaba Que era necesario Para conseguir Una experiencia Mejor O diferente De los Bardugate De antaña Espero que Bueno Espero que Esta introducción Esta hora Con el juego Haya servido Un poco Para ver Para conocerlo Un poco mejor Y Para que Hagáis una idea Más Más Aproximada De Si os interesa Esta oferta Que Veremos Aquí El lanzamiento Se producirá Este jueves También Tendremos Este jueves El El análisis También A lo largo Del día Seguramente Seguramente Podremos Tener Ese Ese análisis Y La verdad Es que Para todos Aquellos Que disfrutaron De esta clase De juegos Y Que son Amantes De rol Y De los juegos De Infinity Engine Creo que Se van a quedar Muy satisfechos De lo que Van a encontrar En el título De Obsidian Así que Sin más Que decir Espero que Ha servido De utilidad Este directo Comentado Desearos Un buen día Y Gracias por estar ahí